Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueldo y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde hay un par de botellas y ahora está mal carete Yo también tengo una jipeta, la tengo pulita contra mi shari Te damos el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, toda la baby Quieren un party, un comentari, fuera de lugar Y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueldo y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Pereando, duro, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme like, en el grito eres veloz Pero se rumora, por aquí eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueldo y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca Con mi pum 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 Porque nuestro amor La dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besar Hoy tú te vienes conmigo Y quizás mañana Cuando te vayas por la mañana No digas nada O quizás lo note en tu mirada Tú ya no busques más excusas Si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya Ya no te quedes confusa Ahora hay otro en tu vida Que curó tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida Que curó tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor La dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besar Yo estoy mejor aquí con la mía Vamos de noche y volvemos de día Hasta que salga el sol ¿Quién lo diría? Viste, te fuiste y sale todavía Que ironía Que ironía Que disfrutaría Que era quien quiera Mi cama vacía No creas que no vi Tu llamada perdida Pero estoy muy busy Viviendo mi vida Sorry Porque nuestro amor La dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besar Cumbia 420 pa' los negros Se muere en el bar Lo dejo en el bar Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Se muere en el bar Lo dejo en el bar Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Ahora todo no cambió Le toca a ella Ayer la vi Perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese man Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y en un extraño te mando a decir que Ahora todo cambió Le toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió Le toca a ella Party una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grabe Vacilando y que se le enseñe a ella Ya no le gusta seguir patrona Ella es la patrona Se te fue la princesita Busca hasta fe una porqué Todos los fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dice me sigue tirando y no está ahí, ahí, ahí Y cumpliste el contrato Yo puse lo que faltaba A ella le gusta el maltrato Pero en el que tú le dabas Le dicen la A por tiene su iPhone Fue su white pa' perrearla y pa' beberla y pa' fumarla y pa' joder Que todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Me dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dice me iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas no pa' que nadie me amarre No dejo que nadie a mí y el coro me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la mata ahora Ahora tú cambió, le toca a ella Maris y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, le toca a ella Maris y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp Por más que tú la llames tampoco va a contestar Ahora ella anda solo de rumba Y tú te derrumbas Y ahora es tú porque sus lágrimas no valoraste Hasta tu madre dice que no la cuidaste Su corazón te odia por lo mal que lo trataste Y si te va en la calle seguro te saca el leo La cogiste de pendeja ahora tú eres un pendejo Tú caíste muy bajo en la fiesta borracho Te mereces en tu vida todos los cachos Y ya sabemos que tú andas mal herido En la vida tú se paga porque fuiste un mal parido Para todo cambio Y un giro 360 Se puso más rica y está puesta pa' la vuelta No quiere saber de ti Te mando pa' la venta El carajo brother calma te pasó la cuenta Y ahora anda rolling rompiendo la calle Se cansó y ya no quiere coro con nadie Le coge el gusto y ya no hay quien la pare Y ahora está difícil de nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera Y ahora más cara está soltera Baby fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borrachera Le da cono y se bajera Y le entra la bellaquera Pero no se la da cualquiera Pero ya, 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 ya Ahora todo cambió Te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió Te toca a ella Nunca hay una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella A mí me gusta Que me traten como dama Aunque a veces se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me dejan postilla Al oído por la noche Cuando hacemos roserías Me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero más un buen amante Que importa Dos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que vil Que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' hasta tu locura Que tú quieres un viejo, estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que él no dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no hace falta los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro mente A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me de la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me de la talla A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que no me quepan la puerta y te mandan flores Loca 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 Just fix that In your system for me And for yourself I'll give you space I'll give you time Just fix that In your system for me And for yourself Just break away, keep yours aside Stuffed my ego for food for soul Maybe you should go and give it a call Cause everyone that we both know Said you've been acting stranger than before Your personality and our chemistry changed From zero to 180 degrees You laugh out where you at You Have a great day asz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.